Hola, una gran alegría. Como ustedes saben, estamos en una sesión que es on demand, de la semana del Management en Lomas, nuestro Lomas Management Seminar, nuestro Lomas es un acrónimo, y siempre es un placer las personas con las cuales podemos dialogar. Sin lugar a dudas, hoy yo estoy frente a una persona que podemos decir que es uno de los referentes más grandes que yo he conocido del marketing de Argentina, venimos a decir tranquilamente de Latinoamérica y por qué no del mundo. Pero sin lugar a dudas, Mary ha sido una persona inspiradora de mi carrera, sin lugar a dudas. Yo comencé tratando de entender de qué se trataba el marketing a comienzos del año del 80, fines del 70, pero comienzos del año del 80, realmente tuve la oportunidad de estar con gente que me marcó. En aquel momento Alberto Levy en la UBA, hablo año 82, 83, y allí conocí a Mary. Realmente no puedo olvidar, miren que del año 82 a la fecha he ido a muchos eventos, muchas presentaciones, yo jamás podría olvidar la presentación de esa jovencita en aquel momento. Ahora tenemos juventud acumulada, pero eran muy jóvenes. Esa jovencita que con un acento notable de Estados Unidos estaba dándonos unos conocimientos que parecían de otro planeta. Para mí esto, además de ser algo que va a ser muy enriquecedor, muy modestamente es un homenaje a una persona que quiero mucho, que admiro mucho, que es Mary Tiff. ¿Quién es Mary? Después vamos a decir que se presente Mary. Pero yo voy a decir que Mary es simplemente una persona extraordinaria, una persona que en los momentos que yo era interactuado, cuando yo era mucho menos que lo que soy ahora, es decir, nadie, siempre brindó no solo sus conocimientos, sino su guía, su conducción, su liderazgo, su coach. Me tocó conocerla en ese momento, y para mí era estar conociendo a Philip Kotler. ¿Por qué? Porque Mary encima viene de Estados Unidos, viene de Michigan, donde hizo su bachelor, pero después ha hecho su máster, su MBA en finanzas y sus especializaciones en marketing, nada más ni nada menos en Chicago, ciudad que me enamora, yo admiro a los Estados Unidos como país, y también obviamente a sus universidades, y Chicago, bueno, es realmente para mí la meca, viene de allí, de allí también Kotler, Northwestern, yo había estudiado eso y no podía creer que estaba casi con una persona que para mí estaba, sin lugar a dudas, personificando todo eso que yo tanto anhelaba. Pero el destino hizo que después, en la Asociación Argentina de Marketing, tuviera la oportunidad de colaborar con ella, y eso ya era para mí algo maravilloso. En el medio habían pasado muchas cosas. Mary era vicepresidenta del Banco de Boston, Mary era, sin lugar a dudas, una persona que participaba en un montón de entidades, después nos va a contar. Un día fui invitado a un congreso, primer congreso internacional, de lo que antes era marketing directo, ¿no? Hoy hablaríamos de marketing y datos, ya Mary era una adelantada en ese momento. Entonces Mary participaba, además del Banco de Boston, participaba en las sociedades principales del marketing de Argentina. Yo diría que eran momentos fundacionales del marketing de servicios financieros, lo que podemos decir, marketing bancario, del marketing que hoy podríamos llamar marketing directo, interactivo, marketing y datos, y obviamente una participación también en la Asociación Argentina de Marketing. Bueno, resumir la trayectoria de Mary en el marketing de Argentina es imposible. La va a decir ella, y además es una persona que no solamente es lo que es el marketing típico, sino que tiene un manejo de las comunicaciones, de las comunicaciones integradas, de marketing, pero siempre con un concepto vanguardista. Ya les digo, fines de la década del 80 estaba ya hablando de esta relación del marketing, claro, porque ella proviene, sin lugar a dudas, es fundacional en el marketing bancario, un marketing diferente, tal vez, sobre todo en aquellos momentos. Pero qué voy a decir yo, si podría hablar muchísimo, y lo vamos a ir conociendo, vamos a ir conociendo su trayectoria, vamos a ir conociendo sus premios, vamos a ir conociendo su actividad académica, vamos a ver sus intereses sociales, muy vinculado, vamos a ver que también estuvo el otro lado un demostrador, fundando y dirigiendo agencias de comunicación. Pero en definitiva, esto lo puede decir mejor Mary. Mary, nos contás quién es Mary Tijan. Bueno, norteamericana de nacimiento, estudié economía en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor. En realidad, había ido pensando que iba a ser maestra de escuela, y empecé estudiando historia, que hasta el día de hoy me fascina. Pero tomé mi primera materia economía y digo, no, esto es lo mío. Entonces, al final, terminé con la doble orientación, doble especialidad en mi, lo que es la equivalente licenciatura, el bachelor degree en historia e economía. Y lo mismo pasó cuando fui directamente después de eso, becado por la Universidad de Chicago a buscar mi MBA de estudiar negocios, donde, obviamente, economía, empecé a estudiar finanzas, que la Universidad de Chicago era muy famosa todavía hasta el día de hoy, por la especialidad en finanzas. Y empecé así, pero tomé mi primera materia de marketing y ahí me enamoré para el resto de la vida. Así que también me recibí de la Universidad de Chicago en MBA con especialidad en finanzas y en marketing. Y lo interesante es que, claro, hay ciertas empresas de consumo masivo que son los, son la catedral del marketing. Son donde todos los jóvenes marketineros, aspirantes a marketineros, quieren empezar y desarrollar sus carreras. Compuérselo Unilever, en Europa Unilever, también acá es gran escuela de Coca-Cola, esas marcas. Bueno, Procter & Gamble era la catedral de marketing en los Estados Unidos y entrevisté con ellos hacia el final de mi MBA. Y cuando les dije que había decidido venir a la Argentina con quien hoy es mi marido, que lo conocía ahí en Chicago, que él por razones familiares tuvo que volver a trabajar. No pude quedarse trabajando en Estados Unidos. Cuando les dije que iba a, muchas gracias, pero no iba a aceptar su oferta de trabajo, tomaron un avión desde Cincinnati, donde está la serie de Procter & Gamble, hasta Chicago para hablar conmigo, para tratar de convencerme que no fuera desde Argentina, sino que pueda trabajar para ellos. Y creo que el motivo era que yo era buena alumna, pero también había muy pocas mujeres en puestos ejecutivos en las empresas y hasta en esos años 70 en Estados Unidos había cierta conciencia de que necesitaban más. Entonces decía, acá tengo una mujer, sí, me parecería que a lo mejor está calificada, la queremos. Y no, vine acá. Y obviamente no pude encontrar un trabajo en marketing acá, este no era tan fácil, no hablar español. Hoy hago lo que puedo, pero mucho mejor que la que la que le quería. Ah no, Beni. Ese acento es una ventaja competitiva para vos. Sí, es parte de mi encanto Escribo bien Escribo bien en español Porque tengo más tiempo de pensar Lo que estoy poniendo Hablo muy espontáneamente Sabes cuando te conocimos No, que eras una planadora Yo quiero decir Imagínense, vamos para atrás 40 años Mary era una planadora Y hace 40 años Casi nadie hablaba de marketing Y que una mujer en la dirección ejecutiva Hablara de marketing Y en una, digamos, el Banco de Boston Para contextualizar el banco más importante de la Argentina En ese momento, quizás junto con el Citibank La banca privada Pero el Banco de Boston tenía una vanguardia tremenda Entonces, vos qué te esperabas Si venía alguien hablándote de marketing Ya era raro hablar de marketing Era hablar raro que tenga que ver con servicios Y con las entidades financieras Y de Estados Unidos Vos te esperás que venga un hombre Y te aparece una chica Y es una planadora y te habla en inglés Quedás deslumbrado Sí, pero vos ya me mandaste al banco Y no había llegado hoy todavía Llegué Y necesitaba para conseguir la residencia Como todavía no estaba casado con mi marido Necesitaba conseguir un trabajo Así de muy fácil Pero sin un trabajo Estaba con una visa de turista Entonces, buscaba Y buscaba en Chile En Unilever En productos refinerios de maíz Que en su momento Después adquirido por Unilever En las grandes empresas marketineras Y decían, bueno, era muy difícil Y dije, podía ser un trainee Pero no estaban seguros Y me llaman Porque había circulado en la comunidad norteamericana Mi currículum Y me llamaron del entonces Banco de Boston Que hoy día es el ICBC ICBC Exacto ICBC Y ya tenían un trabajo Me entrevistaron Y antes de me fui En la primera entrevista Decían, bueno El sueldo, me acuerdo El sueldo iniciaba Dos mil pesos En aquel entonces Y de los otros Que no me hacían oferta Unilever, etcétera Era como mil trescientos Entonces, decía Y cuando Te escribo Te lleva la carta ahora Te lleva las migraciones Te he empezado a trabajar Apenas te salga de DNA Entonces, bueno Tomo eso Y sigo buscando Bueno, empecé No me disgustó El trabajo en el banco Bueno, tenía Había recibido un financiero Pero mi sueño Era el marketing Y Salía a buscar Pero siempre decía Bueno, no tenés experiencia En marketing trainee Estaban ahí Con los mil trescientos pesos Y a mí me aumentaban Me promocionaban Cada vez la brecha Para cambiar el marketing Era más grande Y bueno Y no lo podía hacer Hasta un momento Varios años después De que empecé Me dijeron mis jefes Se siente Estamos viendo Hasta el banco En Estados Unidos Estaba viendo Esta cosa nueva Que se llama Marketing bancario Estamos pensando En poner un departamento ¿No querés? Sí Entonces Ahí fue Que fui parte De poner El primer departamento De marketing bancario Del país Siguieron Muy rápidamente Después Otros bancos Banco Galicia Banco Río El Citibank Que estaba en aquel entonces Algunos otros Banco Francés Y bueno Y pusimos AMBA La asociación de marketing bancario Que fue la Segunda presidente De AMBA Que sigue existiendo hoy Y después Conocí a la asociación de marketing Empecé ahí Y Ganamos Bueno Después vamos a hablar de premios Después Pregúntame sobre premios Gabriel No quiero Adelantarme A los hechos Y Estuve ahí Fui En el lanzamiento De Banelco Contame eso Banelco Como porque Ese fue algo tremendo Contanos ¿Querés contarnos algo de Banelco? Bueno Era Era para Habían salido esas cosas maravillosas Las ATMs Que eran Totalmente nuevos En aquel entonces Y era Bastante importante La inversión Y no tenía Mucha gracia Eso De que vos Puedes conseguir Donde estés Dinero No tenías que ir El domingo O el viernes Al mediodía Al banco Hacer la cola Llegar tarde Yo lo medio un poquito Porque Por ahí todos Obviamente En el marketing Conocemos la palabra ATM Pero son los famosos Cajeros automáticos Que no había Y de repente Aparecen los cajeros Claro Entonces Y había problemas Con la calidad De servicio Porque se imaginan Las colas En todos los bancos Los viernes Al mediodía Porque tampoco En esa época Había mucha tarjeta De crédito Entonces Si vos querías Hacer cosas El fin de semana Tenías que Conseguir el efectivo El viernes A mediodía Para gastar Y después Si gastaste Todo en la cena El sábado O la noche Y después El domingo No puedes hacer nada Tienes que quedarte En casa Y eso Bueno El cajero automático Venía a solucionar Eso Entonces Como era Mucha inversión Hicimos Un consorcio De varios bancos Para hacerlos todos En conjunto Y el concepto De que El cajero No era del banco Puede estar en un banco Porque está ahí fácil Recargar el dinero Y controlar Y todo Y los espacios físicos Lo tenían los bancos Pero Vos podías decir Yo era el banco de Boston Yo podía ir el banco Galicia Y el banco Río Del domingo A las 3 de la tarde Sacar el dinero Era todo revolucionario Y no era nada fácil Lograr que varios competidores Se unieron Y a mí me eligieron Para hacer Toda la parte comercial Claro Algo que parece Son míos Y no lo usa nadie Y se fundió Precisamente Por no tener la claridad De lo que vos decís Porque no había esa posibilidad Pero eso fue Para mí la idea de Banelco Es brillante Por eso Quería darte el pie Para tu explicación Claro Si te vas a Bariloche De vacaciones Tu banco no tiene Una sucursal En Bariloche Vas con tu tarjeta Sacas el dinero Ahí no hay ningún problema Y ahora tenemos Por supuesto La tarjeta de crédito Yo fui directora De visa también Por el banco En esa época Y bueno Estuve ahí Muchos años Y finalmente Todo El ciclo Va cerrando Y me tentaron Con una oferta De ir A trabajar En la industria Y yo siempre quise Ser marketing Era de Productos físicos Así que Fui a Whirlpool Lo digo en inglés Soy incapaz De decirlo en español Porque es una palabra Y Y ahí Trabajé cinco años Vendiendo Electrodomésticos De línea blanca Y helareras Cocinas Etcétera Y de ahí Me tentaron A Proyecto Maravilloso De vuelta A la industria De los servicios Los dos primeros años De la privatización Del correo argentino Que Privatización Que fracasó Al final Pero yo me fui Después de dos años Así que no me llevo Ninguna carga de culpa Por el fracaso Porque Se volvió A nacionalizar Varios años Después de que yo me fui Así que yo no fui Y En ese momento En el año 2000 Decía Mira Yo ya trabajé Como marketinero En grandes empresas Voy a probar otra cosa Voy a cruzar El otro lado Del mostrador Y trabajar Como marketinera En Comunicadora De marketing Entonces entré Una Agencia Que era una agencia Que en aquel entonces Se llamaban De marketing directo Que pertenecía De una cadena nacional Pero A su Sal de De su Casa en España Y Bueno Era marketing directo Y después Rápidamente Marketing Integrado Y los españoles Salían de favor En el año 2002 Por la gran crisis Argentina De ese momento Yo compré Por parte de mí La agencia Lo seguí Hace el año 2009 Y me decían Trabajé En grandes empresas En marketing Ahora he trabajado Para grandes empresas En marketing Tenía clientes Como Telecom Volkswagen Gas Natural Ceros O sea Tenía clientes Importantes En la agencia Pero si no Yo me cansé De trabajar Para grandes empresas También Lo que a mí me gusta A esta altura De mi carrera Es dedicarme A mis conocimientos De marketing A comunicaciones De marketing Algo que haga Un mundo mejor Entonces vendí Esa agencia Y abrí Kendal Kendal Que tiene como Slogan Marketing humano Para una sociedad Mejor Y ahora Gabriel Y los que están Mirando Yo me dedico A ayudar En comunicaciones De marketing A las organizaciones De la sociedad Civil Las denominadas Lo mal denominados ONGs Porque eso quiere decir Organización No gobernamental Y quien quiere ser Conocido Por lo que no es Que sí Que son organizaciones De la sociedad Civil sin fines De lucro Y yo les ayudo A ellos Con todas Sus comunicaciones Y lo que más Me demandan Es el famoso Fundraising De la recaudación De fondos Y me dedico A eso Y no es más fácil Que trabajar Para grandes empresas Es diferente Pero por lo menos Yo cuando me voy A este puesto El día Me voy a dormir A la noche No me digo Bueno yo trabajé fuerte Hoy Y logré poner Muchos dólares En el bolsillo De la accionista Soy capitalista Creo que esto Está perfectamente bien Lo hice durante muchos años Y no lo lamento Pero yo voy a la noche A dormir Y digo mira Yo creo que puse Mi grano de arena Hoy para un mundo mejor Y te digo Que hace toda la diferencia Así que estoy muy contenta Y todavía con mucha energía De seguir con esto Como marketinera Pero la evolución De la carrera Desde la no marketinera A la marketinera financiera Hasta la industria Hasta el correo Hasta las comunicaciones Y ahora finalmente En el sector social Tratando de hacer un impacto Para un mundo mejor Excelente Después si querés Retomamos esto Último Pero vos sos una marketinera Hasta la médula Sos marketinera Ah Esa es La campaña actual Del consejo publicitario Si Yo soy Past president Del consejo Fui presidente Los últimos dos años En abril de este año Hicimos el El recambio Que es tradicional Y sigo trabajando Porque eso es Todo la comunicación De bien público Y la última Y la última Campaña Muy interesante Que Yo no sabía De que La Donación de médula ósea Se hace a través de una Donación de sangre O sea que no es una cosa Que yo pensé Bueno Tiene que abrir los huesos No Es mucho más sencillo Y fácil De lo pensado Y la otra cosa Que aprendí Y estamos Consiguiendo resultados En esta campaña Que no entendí antes Que aparentemente Hay cosas genéticas Que te dicen Que médula ósea Necesitas o no Y tiene que ver Con el grupo étnico Que estás Y hay algunos bancos De médula ósea En el país Que le faltan Le faltan Ciertos Etnias Entonces Al hacer esta Campaña nacional Se está consiguiendo De donaciones Se está Reponiendo Haciendo un talk En distintos centros De salud Del país Porque No sé Puede ser que En En Jujuy De que falta De 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 la raza árabe De que Venga En muchos sirios De Libanés Etcétera O que por ahí En Santa Cruz Le faltan De los pueblos Nativos Etcétera Así que Muy interesante Aprende Seguís aprendiendo Toda la carrera Es lo que a mí me gusta Entonces Bueno Esa campaña Actual Del consejo Pero hicimos También Un evento La semana pasada Yo estaba enseñando En otra universidad Así que No pude asistir Pero era sobre Las nuevas masculinidades O sea Que cómo cambiar La identidad De O sea Con todo El movimiento De género Y la exigencia De la mujer De la igualdad Y sus derechos Hay una especie De crisis De identidad En los hombres Entonces Hay que atender También Y proponer Las nuevas masculinidades Pero Aprendes cosas En el sector social Que son fascinantes Brillante Mirá Después vamos a recorrer Estamos Con tu trayectoria laboral Después vamos a Retomar algunos De los temas De los premios Seguramente también Algo de Banelco Después vamos a tomar Lo académico Pero yo voy a retomar Un tema Que si bien Alguien lo puede relacionar Con lo académico Yo lo relaciono Primero con lo profesional Y después con lo académico Yo soy un privilegiado Porque cuando yo empezaba A estudiar Siempre había alguien Que me estaba abriendo El camino Y puedo recordar No sé Alberto Levi en la UBA Puedo Bueno en San Andrés Que vos estuviste Con Roberto Bosquín Que también fue mi profesor Roberto Serra Que también lo conozco muchísimo Mucha gente Mucha gente Que fue recorriendo Distintos caminos En distintas Pero bueno Antes no había Tantas universidades De marketing Así que Realmente La Asociación Argentina De marketing Para mí fue otra escuela La asociación Si bien yo no Una escuela La Asociación Argentina De marketing Era una escuela Ver los premios Mercurio Los profesionales Que pasaban por ahí Yo diría que en aquella época A fin del 80 A principios de 90 Era la mejor escuela De marketing de Argentina Estaba ahí Porque era un marketing práctico Y yo me nutría Y siempre le digo a Mariano Es un máster Haber hecho eso Recién empezaban Algunas universidades privadas A dar la carrera de marketing La UAD la tenía Pero bueno No quiero ser injusto Hay muchos profesores Yo creo que el marketing En Argentina Ha dado buenos profesores Profesionales Pero lo que quiero destacar ahora Es que El camino Que han seguido cada uno A lo mejor Algunos Se dedicaron después A otra cosa Por ahí otros Se posicionaron más En la estrategia En la dirección general Pero si a mí me dice Gabriel Agarrá los últimos 40 años 40 años De Argentina Y es una persona Que tenga una trayectoria En marketing Y que tenga un nivel De actualización Superlativo En el marketing Y también tenemos Que decir Yo con mi apellido Vázquez García Sufro no tener El inglés nativo Y lo fui Mi inglés es muy Muy malo O sea No es este Como tú Castellano Que es perfecto Entonces a mí Yo calcula Que leo un libro En castellano Y si lo tengo Que leer en inglés Tardo el triple Y no sé Si comprendo el 100% Evidentemente No es lo mismo Ahora Vos que lees Ya digamos Que tenés El marketing Y los negocios Evidentemente El inglés Es la lengua En el cual se genera Yo diría El 80% De la información Pero además Tenés la impronta De América Latina Y seguramente Cuando digo América Latina Yo diría Iberoamérica Vos tenés un nivel De actualización Impresional Pero yo no dudaría De preguntarle a Meri Que me diga El estado del arte Del marketing Porque habrá Pocas personas En la Argentina Que me lo puede Responder como Meri Meri Podés hablar De lo que quieras A mí me gustaría eso Cómo ves al marketing De hoy Cómo ves al marketing En el futuro Cómo ves Yo amo al marketing Entonces la posición Del chief marketing officer Los perfiles Meri Cómo está el estado Del arte Del arte Es state of the art O del marketing Según Meri Tijan Bueno Qué pregunta Yo creo que el marketing Es el marketing Y parte de Todo lo que sea El análisis De una situación Para determinar De qué hacer Desarrollar Una estrategia Posicionar De diferenciarse Segmentar De determinar De qué targets Dentro de esa segmentación Te vas a A dirigir Y cómo llegar A ellos Y después Bueno Objetivos Y medición Yo soy muy insistente En eso Y después Te explico Por qué Los 4 PS Puedes decir Que son 6 PS O 8 PS Es de 37 No sé cuántos Había uno que tenía Los 14 PS Pero Está todo muy bien Lo que decían Pero yo también Y Kotler También lo podemos Reducir Pero en esa realidad Tiene que ver Con la pérdida De productos Y si lo entendemos Ampliamente Lo podemos Mantener Los 4 PS Y la simplicidad Tiene algo bueno Cuando estamos Utilizando Esos modelos Académicos Para realmente Hacer planes Y yo como Soy consultora Hoy Yo diría Que yo hago Un plan De marketing Semanalmente Para una organización Diferente Entonces hay que Ser un plan Y lo más Importante Es proyectar Los resultados Y hacerse Rendir cuentas Con el dinero Entonces en eso Este viene el famoso Romy El retorno De la inversión De marketing Que entonces Hoy día El marketing Tiene que Ser matemático Tiene que manejar Datos Obviamente Porque como más Nos comunicamos Como más Trabajamos Es digitalmente Hoy en día Y eso Puedes leer Mucho Pero como te Mantenés al día Con eso Haciéndolo Y yo lo hago Este Y después Te lo enseño Y es cierto De que en realidad No sabes Si entendés Algo muy bien Hasta que lo tengas Que enseñar Y vos So profesor Y lo sabes Perfectamente Puedes hacer Mucha zaraza Pero cuando te Pones adelante De un aula O adelante De una pantalla En pantalla Zoom hoy día Y tenés que enseñar Este Ahí sabes Si lo sabes Bien o no Entonces te mantienes Para mí Te mantienes Actual Trabajando Y a veces Para eso Tienes que Ir a internet Y ver Y determinar Algunas cosas Entonces Nada de marketing Aerolírico Nada de La famosa serie Mad Men Viste Mad Men En Netflix Que estaban ahí En Madison Avenue Y ahí viene De la avenida Madison En Nueva York Y ahí viene Mad No es De De Mad Madison Avenue En New York Mad Madison Avenue Mad Man Etcétera Excelente serie Pero un poco Muy concentrado En la P De las 4P Es la promoción Y la P De las 4P Sin los otros 3 No son muy buenos Y eso es una de las cosas Que pasó Justamente Ayer estaba dando Una clase En que Hay un canadiense Que al principio De la pandemia Estaba por supuesto En cuarentena Y dejaba la televisión Norteamericana Puesta Era ingeniero de software No estaba haciendo software Este Y programando Y cosas Este Y dejaba la televisión Para Así en el fondo Para hacer la compañía Y después de varios días Se dio cuenta De una cosa Entonces Se mandó Una Collage Un video Collage De los comerciales Que estaban saliendo De las grandes marcas Y es para morirse De la risa Porque Distintas marcas Él te ponía Las letras abajo Cuadra la marca Y estaban todos Diciendo lo mismo Por ejemplo La gente La gente La gente La gente La gente La gente La familia En casa En casa En casa Estamos contigo Estamos contigo Estamos contigo Estamos contigo Todos iguales Y creo que se llama Todos los avisos De COVID Son iguales Creo que se llama En YouTube En inglés Eso si alguien Quiere ver Pero había dos pecados Muy grandes Ahí El primero Haciendo lo que ya dijimos No estaban diferenciados Miraban lo mismo Ver el comercial de FedEx Que ver el comercial de McDonald's Era lo mismo Y diciendo lo mismo Y lo peor De todo eso Era que Terminaban siendo Mensajes muy empáticos Pero intransigentes De que estaban Palabras Papapapapapapipipipipipipipipipi Etc Y es porque Estaban trabajando Con la predipromoción De marketing Y en el marketing Trabajamos con los productos Los precios Y las plazas Entonces eso pasó acá también hasta que, y lo voy a mencionar con nombre, hasta que el Banco Itaú decía, ché, espera, estamos todos abriendo las sucursales tempranos para que vengan los cuidados, qué sé yo, para que se contagien de COVID entre sí y no con las otras personas de otra edad desde que vienen a otra hora. O sea, no, esto no tiene sentido porque no ofrecemos llevar la jubilación a la casa. Entonces no tengan que venir a exponerse acá en el banco. Hizo eso que es de la P de producto, de la P de plaza, un nuevo producto, que no tienen que ir de la sucursal, que es hacer el place de la plaza, de la P de plaza. Y después con eso hicieron la promoción de eso. Ah, bueno, no tienen que hablar, sino que tienen que hacer. Y después, si querés, hablar sobre lo que hiciste. Entonces empezaban las marcas produciendo el alcohol en gel y las marcas de mora produciendo los gárbicos. Y entonces ahí estaba el marketinero, ya no concentrándose tanto en la P de promoción como la gente de Mad Men, sino ejercitando este producto plaza y precio. Había uno de precio que me encantó de supermercados en Dinamarca, que allí en todas partes del mundo inicialmente teníamos problemas de que la gente estaba copiando ciertos materiales. Entonces vos llegabas al supermercado acá y no había harina de aceite. Y no sé si tratabas de conseguir levadura en el mes de mayo de Buenos Aires, pero eso era difícil porque la gente se lo llevaba todo. Entonces, ¿qué hace esta cadena de supermercados en Dinamarca? El alcohol en gel. Primer envase, 40 kroner, que es su dinero. Segundo envase en más, llevas todo lo que quieras, ¿ah? Segundo envase en más, mil kroner. O sea, uno en 40 y los demás en mil kroner. Entonces no tuvieron que hacer poder de policía en la caja y nuestras cajas de supermercados están todos armados para esas ofertas. Es decir, normalmente al revés. Llevas dos, el tercero gratis. Entonces estaban programados. Dicen, llevas uno, son 40, los dos en más son mil. Entonces, la P de precio. Se terminaron las peleas. Con el precio estamos diciendo cuál es la conducta que estamos buscando de los compradores. Así que ese marketinero tiene que saber usar la P de promoción. Pero si pasa todo el día con su agencia de internet, su agencia de publicidad, no está haciendo marketinero. Tiene que ejercer producto, precio y plaza también. Y la otra cosa que hemos encontrado, y hablando de plaza, en la pandemia, y si hablamos de las próximas normalidades, adelante. Y eso no lo digo. Yo también lo dice McKinsey, que tiene un artículo muy interesante al respecto. Que se llama el marketing, el rol de marketing en las próximas normalidades. Está en inglés. Online, si lo buscan en inglés. No me acuerdo cómo se llama en inglés. Pero eso es el rol de marketing en las próximas normas. Que lo que te dicen ahí es que hemos aprendido que e-commerce, da, 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 da. Y también con las redes sociales, las comunicaciones directas, etcétera. Un poco menos de publicidad y un poco más de targeting de los mensajes. De que ahora, la moralidad, mejor dicho, creo que va a permanecer, no queda ese moda porque parece algo pasajero. Es directo al cliente, que es el viejo marketing directo, pero ayornado al año 2020, en el que vas al cliente, sea un cliente B2C, que es un consumidor B2B, que es una empresa, vamos a ir directo a ellos. Entonces, entonces, él necesita datos, 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 este, para entender a cada micro segmento de clientes y cómo llegar a ellos el targeting con datos. Así que el marketing de futuro no es el marketing de lírico, este, no, tiene que saber, este, la P, la publicidad, etcétera. Pero con eso, este no es un marketing. Tiene que tener números, tiene que tener datos, tiene que saber, saber ir directo al consumidor y tiene que manipular producto, precio y plaza. Y no es tan fácil en algunas empresas grandes, Gabriel, porque saben que han, de alguna manera, separado las funciones del marketing en distintos departamentos. Entonces, entonces, de pronto, vas a encontrar en ciertas áreas donde es finanzas que pone el precio. Bueno, está bien, este, que pongan el precio porque tienen que operar el sistema, meterlo ahí adentro, pero el marketingero tiene que opinar sobre eso, tiene que ser parte del grupo y hasta liderar el grupo en decidir lo que tendría que ser eso. Y todo lo que sea la distribución en la plaza, lo que tiene en el área de logística, bueno, pero este, que el marketingero tiene que estar, siempre fue transversal entre los distintos silos en las grandes empresas, el marketingero tenía que ir a meter la cuchara en cada uno de esos. Y por eso, y por eso, en lugar de ser ampliamente odiado dentro de la organización, que lamentablemente, ha sido el destino a ciertas organizaciones de los marketingeros, tiene que ser grande como socio, por las distintas áreas. Entonces, ese es el marketingero del futuro, es multidisciplinario, es cuantitativo, entiende y trabaja datos. Continuamos en este muy lindo diálogo, muy linda entrevista con Mary, y obviamente estaba hablando Mary del perfil del hombre de marketing, del marketinero, como le gusta a Mary, y básicamente la integración de variables. Y bueno, yo un poco escuchando a Mary, que ahora nos va a continuar con su fascinante explicación, siempre, yo provengo de, originalmente, del área de finanzas, porque comencé a trabajar en la década del 70, y en esos momentos era muy raro la existencia del departamento de marketing, y en aquellas compañías que tenían, que estaban creando su departamento de marketing, era, no era sencillo ingresar. Y por lo tanto, siempre estuve vinculado, obviamente, comienzo a la finanza, y pasaba de finanzas a marketing, de finanzas a marketing, y hubo un puesto en Colgate Palmolive que me fascinó, que era un senior, analista senior de marcas, y ahí viví muchísimo de esto que Mary comenta, y claro, yo que provengo, originalmente, de finanzas, aprendí que el hombre de marketing tiene que integrar todas las variables, y que finanzas, y el manejo de los números, y las mediciones, y el retorno sobre la inversión es fundamental, y ni hablar del manejo de precios, ¿no? Pero bueno, Mary creo que nos puede ilustrar mucho en esto, porque tiene un conocimiento muy profundo, así que, Mary, vamos a escucharte a vos. Bueno, cómo no, lo que no se sigue, el concepto de directo al cliente, salió claro en lo que estaba hablando, eso es lo que dice McKinsey Company, que tiene un artículo sobre el rol de marketing en las próximas normalidades, y es que las relaciones, ya no van a ser tanto masivo hacia consumidores, sino que hemos aprendido tanto con la posibilidad que tenemos online, de utilizar los datos, de dirigirnos uno a uno, o pequeños micro segmentos de consumidores, un targeting excelente, sino también juntar eso con los datos. Entonces, el marketingero tiene que saber manejar datos, tiene que saber medir su retorno de la inversión de marketing, tiene que entender números, tiene que operar precio, plaza, y producto, además de promoción. Entonces, va a ser un hombre bastante completo, y haciendo como dijimos, invadiendo carasilo, si estás en una gran organización, para que la oferta, desde el aspecto de marketing de la empresa, de la marca, sea completa, con todas las posibilidades. Así que, no es fácil, y el hombre de marketing tiene que ser un gran comunicador interno, y un gran predicador, del cliente, porque eso es de los ojos del cliente, vos sabés, Gabriel, que es importante. Sí, realmente, ahí hay un tema que me interesa muchísimo, que, bueno, fue cambiando a lo mejor como los nombramos, pero hoy hablamos del Customer Journey, y a ver, vos mirá, yo vengo de producto primero, en realidad yo no trabajé tanto, en servicios hice algo, pero lo mío es marketing de producto, y a veces no se ve también el Marketing Journey, yo creo que cuando trabajás como vos en servicios, ya venís entrenada con otra impronta, y obviamente esto hoy se usa para todo, pero me interesaría saber cómo vos ves el Customer Journey, que nos des algún ejemplo. Bueno, en realidad, una de las primeras empresas mundiales, que sabía describir qué es un Customer Journey, o acercarse a ese concepto de Procter & Gamble, cuando hablaba de los momentos de la verdad, y reconoció que había un momento de la verdad, es que cuando estabas en la tienda, frente a Gondola, en que consigues el producto, pero el segundo momento de la verdad, es cuando usabas el producto, y veías que tan bueno era, y después se dio en cuenta que no, hay un momento cero de la verdad, de la verdad, en que estamos comunicando, tratando de llevar al cliente a esa gondola, para llevar el producto nuestro, entonces ellos empezaron a tener las nociones, de lo que es el Customer Journey, pero el Customer Journey, es mapear cada relación que tiene el Customer, con la categoría, eventualmente con tu marca y producto, en todo el ciclo de consideración, y compra, uso, y recompra, idealmente. Entonces, empezamos ya en los años 80, 90, diría, 90, principios de los 2000, a mapear los Customer Journeys, y yo siempre he dicho, y hasta tengo slide en mi clase, con dos enormes ojos, que son los ojos del cliente, porque si no sabemos ver el mundo, ver nuestro producto o servicio, a través de los ojos del cliente, no somos buenos marketineros, y entonces, me acuerdo de una anécdota, que una empresa multinacional, grande, importante, muy buena en marketing, enorme departamentos de marketing, era una empresa que tiene productos para consumo, y productos para empresas, y yo estaba dando, en la Universidad de San Andrés, unas clases in company, un programa in company, de marketing B2B, empresa a empresa, para solamente los 40 jefes para arriba, de esa gran empresa, que estaban manejando, como cinco líneas de productos y servicios, de la empresa, que eran destinados, para vender a empresas. Entonces, me tocó decirle, bueno, muchachos, ahora, divírense, en sus, distintas divisiones, y terminaban teniendo, cinco o seis personas, siete, por división, haga un grupo, y hagan el mapa, del customer journey, el viaje del cliente, B2B, con su producto o servicio, que hacen en su división. Entonces, trabajaron sus 45 minutos, y después de eso, como es típico, en esa clase, decían, bueno, ahora, ¿qué grupo quiere venir, a exponer, su mapa, del customer journey, del viaje del cliente? Entonces, vinieron, y yo notaba, al presentar, que era excelente marketing, porque mira, si no he tenido, muchos, muy buenos, jóvenes marketineros, reportando a mí, en mi carrera, hasta el día de hoy, y excelentes marketineros, y cada uno mostraba, con mucho conocimiento, también de la empresa, de los productos, su customer journey, y dije, bueno, está todo muy bien, y ustedes son muy profesionales, pero se dieron cuenta, que mapearon el customer journey, desde la óptica de la empresa, y no del cliente, y hay cosas, donde el cliente, está tomando decisiones, y no está en contacto, con la empresa, es decir, no incluimos, en el customer journey, los contactos, del cliente, con la categoría, pero no, con una persona, específicamente, de un departamento, de la compañía, este no tenemos, ese journey, presentaron, todos los grupos, todas las divisiones, todos muy bien, y ninguno, ninguno de ellos, había hecho el mapa, desde la óptica del cliente, y la que era, la directora, de todo el departamento, de marketing, me dijo, mira, cómo nos has hecho, abrir los ojos, justamente, porque nosotros, no nos dábamos cuenta, que no estábamos, mirando nuestros productos, y servicios, desde la óptica del cliente, y si no lo haces, este no puede ser, un buen marketinero, así que, eso fue, una revelación para ellos, y un orgullo para mí, de que ellos lograron verlo, no es lo que, no apuntaba a eso, apuntaba a enseñar, el viaje del cliente, pero lo que les enseñé, es que, ojo, tienen que mirar el mundo, desde la óptica del cliente, no, tremendo, tremendo, y lo importante, que es todo eso, y hoy, obviamente, con la tecnología, independientemente, de lo que estamos viviendo hoy, ese momento, de la verdad, como aparece en internet, el Google, el CIMOT, el CIMOT, es tremendo, tremendo, y es muy importante, analizar cada uno, de los contactos, que lindo, todo lo que nos decís, Mary, seguramente, vamos a tomar, la verdad, muchos temas, y sé que el tiempo, nos va siendo tirano, me gustaría, básicamente, que nos comente, los premios, vos tenés muchos premios, los premios, sí, mi primer premio, como marketing, era el Mercurio, que ganamos, por, Vanelco, era, la primera vez, en la Argentina, donde el premio Mercurio, de la Asociación Argentina de Marketing, mejor campaña de marketing del año, lo ganara una empresa de servicios, y no uno de producto, de, de, mercado masivo, y encima, era de la banca, que, muy pocos años antes, habíamos puesto, los primeros departamentos, de marketing bancario, así que estamos, muy orgullosos, de eso, y después, he sido, una persona, que participo mucho, organizo mucho, yo, durante muchos años, fui presidente del premio Mercurio, le ayudaba a la asociación, a organizarlo, este, y he estado en la organización, de los premios ECO, que son los premios, de marketing, con uso de datos, internacionales, y, hoy día, soy, eh, directora, de la comisión, del premio Obrar, de la asociación Argentina, más que estamos hablando antes, este, la campaña Médula Osea, este, eso es cuando, el consejo publicitario, perdón, este, cuando el consejo reconoce, a, las mejores campañas, de bien público, no hechas por el consejo, sino hechas por, distintas organizaciones, y encima, hay una competencia, para alumnos, no sé si alguien de Lomas, eh, participó este año, pero si no, eso lo tenemos que corregir, para el año que viene, eh, con, con vos y yo, y cuando tuve, ganas, he ganado varios, de premios, eh, a través de mi carrera, como marketing en empresas, pero en mi, primer, eh, agencia, la que, eh, de los españoles, y lo compré en el 2002, que era de marketing, comunicaciones integradas, de marketing, esa empresa, en nueve años, te ganó 150 premios, nacionales, regionales e internacionales, y entre los internacionales, este, EPIS, CAPOS, Khan Client Direct, los, este, Leones de Khan, ECOS, este, y, y, y otros premios internacionales, y, cuando la gente me pregunta, eh, pero los premios, es lo que le gustan, las agencias, entonces dicen que tienen premios, etcétera, este, yo digo, no, mira, este, y una vez me pidieron en Estados Unidos, este, en los ECOS, que yo explicara, yo como marketinera, como veo el tema de los premios, y, el, lo que yo les dije, este, recalcando, el punto más importante, es que, al ser, preparar los premios, ajustar el trabajo de los otros, yo me hago mejor profesional, porque cuando vos escribís tu premio, tenés que decir, bueno, hicimos eso, hicimos otro, etcétera, con todo tu conocimiento, explicando las cosas sensacionales que hiciste, y los resultados, porque estamos rindiendo cuentas, estamos con el retorno de la inversión en marketing, que conseguimos, cuando lo escribís, se da cuenta, che, che, este, nos olvidamos de hacer tal cosa, este, uso, esta campaña era muy buena, pero hubieses sido mejor, si hubiésemos hecho eso también, porque te tomas el tiempo de escribirlo, de escribirlo, entonces la próxima vez que haces otra campaña, este, tenés en cuenta de que también puedes hacer eso, mejoras como profesionales, te sacionas las campañas más completas, este, y también cuando uno ve y juzga las campañas, dices, ah, me acuerdo que hace muchos años, este, y los, de alumnos tuyos, este, que están mirando eso, no van a recordar eso para nada, pero vos sí, te acordás, este, que había, este, un comercial de Mandy Cream, que una, mujer decía al otro, este, cuál es, este, la receta que uso, y otro dice, oh, ojalá yo hubiese pensado en eso, bueno, eso es lo que pasa cuando jugás, el trabajo, el trabajo, es decir, bueno, oh, chiqui, bueno, qué geniales eran, este, a ver cómo puedo utilizar, este, esa idea, este, adaptarlo, este, y aplicarlo en un trabajo que estoy haciendo para, mi marketing de mis marcas, entonces, para mí, los premios no son tanto, para la gloria, y después poder viajar a Francia, y subir, y con la cosa, esa es parte de la cosa, este, si pudiéramos hacerlo hoy día, este, algún día volveremos a hacer eso, de, esa es la gloria, este, y, y, todos los, este, espejitos de colores, este, que, que tienen los premios, es parte de la cosa, pero básicamente, yo creo en los premios, porque todos nos enseñan, cómo hacer mejor las cosas que hacemos, entonces, tiene un valor, que va mucho más allá de un trofeo, en un instante. Qué linda, qué linda explicación, Mary, y bueno, obviamente, vos tenés una experiencia, en el campo internacional, incluso, en el marketing, y en otras facetas, como nombraste la comunicación, tu participación, en el Consejo Publicitario Argentino, hoy en organizaciones, de la sociedad civil, yo, digamos, si tomo como referencia, el mercurio, y si tomo como referencia, también, los premios, de, de, de la sociedad argentina, de marketing farmacéutico, sociedad en donde yo trabajé, también, digamos, de alguna manera, mucho en la industria farmacéutica, pero, el premio de mercurio, en la Argentina, tiene una trayectoria enorme, y se aprende mucho, al hacer un mercurio, yo siempre lo comento, con la Asociación Argentina de Marketing, con Mariano, y sabes que yo también, aprendo como jurado. Sí, totalmente. Yo creo que fue, tengo un máster, que tengo que poner, el MBA, premio de mercurio, porque con tantos años de mercurio, este, a mí no me da vergüenza decirlo, yo aprendo mucho, de todos los que presentan, y sobre todo, de esta juventud, que también tiene mucha impronta, viste, que, que hace que nosotros, tengamos juventud acumulada, y, pero la actualización es fundamental, así que, extraordinaria tu explicación. Quisiera que nos comentaras, algo de lo académico, porque vos también tenés una trayectoria académica, muy importante, vos fuiste, directora, de maestrías de marketing, y marketing y comunicaciones, realmente, comentanos, esta trayectoria académica, tan importante que vos tenés. Bueno, vos sabés que, no, cuando era niña, y recién empezando a ir a la universidad, pensé que iba a ser maestra, pero maestra de escuela, historia, y siempre tuve algún interés, era muy buena alumna, en general, y siempre tuve interés, pero, cuando me recibí en economía, en la universidad de Michigan, tenía, tuve que hacer un tesis, para, que normalmente no se hace, en, en, en grado, en los Estados Unidos, pero, yo me recibí, con honores, y, para eso tenía que, hacer una tesis, así que tuve un mentor, y mi mentor, me dijo, mira, vos tenés que seguirte, para este, eh, posgrado, eh, porque sos buena alumna, eh, entonces, ¿por qué no hablamos, sobre lo que tenía que hacer? Y yo dije, bueno, voy a tener que conseguir, una muy buena beca, porque, eh, por más que yo estaba trabajando, 20 horas por semana, mientras estudiaba full time, eh, no era mucho dinero, y, y, mi padre ya tenía que mandar a mi hermana, menor, a la universidad, que era cuatro años menor que yo, entonces, este, no podía contar con ellos, eh, entonces, dijo, bueno, que, entonces, pero vamos a decidir, de qué, porque vos puedes buscar, un doctorado en economía, o podrías, este, dedicarte con tu conocimiento de economía, ir a estudiar finanzas, este, y buscar un MBA, entonces, yo lo pensé, yo lo pensé, y, fíjate lo que es eso, porque yo no siento que en mi carrera, de que haya sufrido, demasiado de discriminación por género, eh, pero, eh, creo que, lo hay, posiblemente acá en la Argentina, o sea, extranjera, este, que era un poco diferente el trato, pero, eh, yo dije, no, a mí me parece que me gustaría probar mi suerte, en el mundo de los negocios, así que yo voy a, este, eh, buscar MBA, y sabe que me dijo el profesor, bueno, me dijo, este, a mí me parece que has hecho una buena decisión, porque hay mucha discriminación en contra de las mujeres en el mundo académico, y si vos consigues un doctorado en economía, este, tenés dos caminos de, de trabajo, uno, este, seguir enseñando, este, quedarte, este, full time, este, en lo académico, y la otra es de ir a trabajar en lo que llaman los full, los think tanks, que son, este, aquellos que, de, de alta investigación, y, 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 y cosas así, y, y él dijo, a mí me parece, este, que, que va a ser mejor, así que ese fue, en la, digo, me choqueó, porque no se me había ocurrido, pero, eh, estaba sinceramente pensando en conseguir un doctorado en economía, y, y sabía que la salida iba a ser de enseñar, bueno, me hubiera enseñar, hasta, los años dos mil, a veces, como vos decías Alberto Levy, me invitaba a su clase, de vez en cuando me invitaba a una clase en alguna universidad, y yo siempre contenta, de hacerlo, pero, al principio, del dos mil, eh, estaba en una comisión de educación en AMDIA, la de marketing directo e interactiva, y estuve hablando con Roberto Serra, de la Universidad de San Andrés, y le pedí un favor, y él dijo, si yo lo haré, si vos enseñaras comunicaciones de marketing, en la maestría en marketing, en San Andrés, y él era el director en aquel momento, dice, porque no damos pie con bola, y ponemos eminencias de la escuela de comunicación social, de la universidad, y los hay, muy, estaba Verona ahí en su momento, y otros, muy, muy buenos, pero no pueden enseñar a los marketingeros comunicación, claro, porque lo que ellos quieren aprender es comunicaciones de marketing, que tiene un solapamiento importante con comunicación, pero tiene otras cosas, entonces digo, ¿enseñarías eso? Sí, digo, entonces ahí empecé, tuve que preparar materia por primera vez, y vos sabes lo que es, preparar una materia es mucho trabajo, más para una persona que recién empieza a enseñar, bibliografía, documentarlo, y como dijimos antes, sí, para enseñarlo tienes que saber, y vos has muchas cosas que vos pensás que sabes, pero este, se te acuerda que todo lo que tengo que enseñar, no, mejor me documento un poco mejor, porque no lo sabía también, no, este, mucho trabajo, y lo hice, pero después me dijo, Roberto Boskin, este que vos mencionaste también, que ya había asumido la dirección, dijo, mira, tuvimos problemas con la satisfacción de los alumnos con esta materia, hasta que viniste vos, este, y ahora Santos Remedios, claro, porque yo lo supe explicar desde el punto de vista de marketingera, así que enseñé eso durante 15 años, ahí fui profesora también de comunicaciones de marketing, este, en la Universidad Nacional de Rosario, en su MBA, este, y algunos otros, este, trabajos así, hasta que, en el año 2018, decidí, que, si bien estaba haciendo marketing, que necesitaba, tratar de dedicarme más, ya tenía mi agencia actual, del sector social, a enseñar, este, que había empezado también, este, enseñar, este, en el postgrado por organizaciones sociales de la Universidad de San Andrés, entonces, en ese momento, dije, mira, yo voy a dejar, la maestra de marketing, y lo amo, este, etcétera, y voy a dedicar mi tiempo, al, al otro postgrado, así que, sigo con eso, este, estábamos buscando un momento, para hacer esta entrevista, Gabriel, porque, estaba con una, este, una materia intensiva, para ellos, así que, sigo haciendo eso, no tan intensivamente, intensivamente, como Jarno, era directora de la carrera, en San Andrés, y encima, iba a Rosario, y todo lo demás, pero, me sigue fascinando, este, nuestro mundo académico, y voy a seguir, mientras quieran que lo haga. Meli, realmente, te preguntaría muchas cosas, he aprendido, como siempre, cada minuto, que puedo contactarme con vos, es realmente, para mí, algo extraordinario, como tenemos los últimos minutos, en lugar de hacerte otra pregunta, la pregunta que te voy a hacer es, qué pregunta, yo no te hice, y vos hubieras querido que yo te haga, o, si lo querés poner mejor, qué tema no, no hablamos, si vos querés hablar, o qué querés decir, y después de eso, ya te lo voy diciendo ahora, si, lo vas pensando, y nos dejas un mensaje, para, para toda la comunidad, que te está viendo esto, que no son solo alumnos, también son jóvenes profesionales, son graduados, son empresarios, que sería, digamos, el mensaje final de Meritijan, así que son dos propuestas, una es si hay algún tema, que querés tocar, y no tocamos, y la otra es, el mensaje final. Bueno, en realidad, lo que preferiría, sería que repasar, las cosas que tocamos, porque eran importantes, y con eso, armar, un mensaje final, una especie de recomendación, desde lo poco, lo mucho que podría llegar a saber yo, para los marketineros, actuales, de aspirantes, que están escuchando, a esta entrevista, bueno, primero, que el marketineros, no puede dedicarse, solamente, a la P de promoción, tiene que saber, de comunicación, perdón, de casa, viva con gente, circulando, tiene que, manejar también, muy bien, las otras, tres veces, y si están, las responsabilidades, dividido dentro, de la organización, donde está, tiene que, de su cucha, y negociar, para manejar, todo, el espectro, del producto, tiene que ser, cuantitativo, tiene que entender, de datos, y manejar, los datos, tiene que, ser, muy, muy estricto, en tratar, de medir, el retorno, sobre la inversión, en marketing, este, Romy, eso es, total, para hacer eso, tiene que saber, ver a través, de los ojos, del cliente, porque, si no lo hace, no puede ser, buen marketinero, en las próximas, normalidades, este va a estar, yendo directo, al cliente, mucho más, de que, que antes, tanto, su comunicación, de cómo, su distribución, y, donde, se puede, mantener, actualizado, como bien, decís, es, mira los premios, mira lo que están haciendo, todos los demás, sigue trabajando fuerte, y, yo creo que, más que, que eso, no hay secretos, el secreto, es de que hay que trabajar fuerte, y hay que amar, lo que estás haciendo, este, como vos y yo, amamos el marketing, Gabriel. Mary, muchísimas gracias, ha sido, realmente, un aprendizaje, estar, dialogando, conversando, y escuchando, a una marketinera, hasta la médula, como es Mary Tijan, en nombre, de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad Nacional, de Lomas de Zamora, por supuesto, en el mío propio, un agradecimiento, un agradecimiento, externo, eterno, que es, de mi parte, por todo lo que aprendí, de vos, en 40 años, casi, que te conozco, fundamentalmente, tu vocación, tu vocación actual, por las organizaciones, de la sociedad civil, y por esto que nos regalás, porque tu tiempo es muy valioso, y nos regalás siempre, tus momentos, para una universidad, que es, para mí, mi casa, pero que, obviamente, vos lo haces, por tu profunda vocación de servicio, así que, en nombre, de la Universidad, y la Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad Nacional, de Loma de Zamora, muchas gracias, voy a cortar ahora, y un minuto, te saludo en privado, para agradecerte una vez más, muchas gracias. Gracias a vos, y gracias a la universidad, y a todo el mundo, que tomó el tiempo, de ver, entrevista, gracias Marquetiner, hasta la médula, gracias Mary. Gracias Gabriel, ya, ya.